Se sabe que casas serían, hay rumiés o enamorados No le importa lo que sea, a nadie le da bueno el cuidado Hey nana, yo me voy con la morena, mañana me voy con ella Versos y canciones de Panamá El papel por qué fallece, si tú te encontras a gusto Está un favor del robusto, el mundo me sabrá de hacer La ciencia médica explica y trata como argumento Que sólo vive contento, quien tiene la sangre rica Y sin ir a una botica, tú te pasan años y meses De pronto se estremece, de muerte sin migración De una fuerte conjeción, hay cuerpo vil porque fallece Mueve el pobre, muere el rico En la cauda al lado y yo no Y dándonos bien de rostro Esto en la historia lo explico Mueve el grande, muere el rico Vamos a una sepultura Porque es una limpia oscura Vamos en esa es la vida Y decimos enseguida Nada en esa vida dura Y no importa el nombre que hay de ti Y la santa pañe guau El rostro desencadado El cuerpo y la pupila Y el párpado no te fila Aunque sea por tres minutos Y al sol y empieza con tu susto Se olvida de los placeres Huerzo vil porque no mueres Y tú te encuentras a gusto Y el párpado no te fila Y tú te encuentras a gusto sobre parte de todo el sustanciado del poder que le he inculcado la linda madre natura, la madre muestra y tan dura al río no de morir, por eso puedo decir nada en esta visadura de mi ser humano, de mi ser humano, de mi ser humano y la fantasía, pero de la porquería que se nace en los gusanos. Te llamas el cuerpo humano, tanto sabio como el mundo, y este no es un tributo, que con Dios, hay que cumplir, porque se debe de ir morir, si tú me encontráis amundo. Si nacen en el humano, y cumplen con sus deberes, pero después que se mueren, se nos conocen los gusanos, hay no recuerdo en el patano, hasta la virgen, mas cura, es una forma segura, allí acaba su existencia, y digo con gran paciencia, nada en esta vida dura. Ay, mamá, oiga la morana buena, ay lastimada, que no me quieras. ¿De qué sirve tu hermosura, que ni estás un lindo traje, ni te espera, ni te embaje, una humilde sepultura? Los gustos de ella amargura, allí se pagan tus crepes, de pronto se desvanece, tu carne, cuerpos y pedos, el poder hombre en el suelo del mundo, desaparece. Versos y canciones de Panamá Se muere el hombre jovial, se muere el hombre jovial, y también la señorita, muere la mujer bonita, es una carta cabal, el instinto natural, la lleva una sepultura, aunque ella ha sido más pura, allí acaba su existencia, y digo con benevolencia, nada en esta vida dura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!